o la gente interactiva de youtube bienvenidos a f punto interactivo para mi gente interactiva de youtube hoy te voy a enseñar a través de reproductor multimedia blc cómo convertir vídeos a otros formatos o extensiones o incluso también si quieres extraer el audio de un vídeo y de dejarlo en mp3 así que no te pierdas este vídeo porque sé que te va a encantar pero mi gente interactiva aquí tengo un reproductor de multimedia blc tengan en cuenta que va a explicar dos procesos voy a hacer el proceso sencillo que es el más corto para hacer conversión de un vídeo a otro formato o incluso también para mp3 y también está el proceso pues avanzado para que lo conozcan vamos a iniciar entonces con el modo más cortico con el más rápido bueno el primer proceso el modo rápido pues es así solamente tengo que irme donde dice medio luego me ubico donde dice convertir y luego aquí en esta parte donde dice selección de archivos pues vas a cargar el vídeo que vas a convertir aquí ya tengo uno cargado voy a eliminarlo para que ustedes vean cómo funciona bueno selecciono y lo voy a eliminar y luego si voy a añadir voy a añadir el vídeo aquí tengo una f punto interactivo mire que aparece como estaba hace un momento entonces aparece la ruta url con su respectivo vídeo luego vamos a darle clic donde dice convertir y guardar y luego nos lleva a esta ventana usted se va a ubicar exactamente en ese espacio donde dice convertir o donde dice preferencias listo donde dice perfil tenga en cuenta que blc tiene varias si podemos decir varios perfiles de conversión están todos los que dicen vídeo sí y está también los que dice audio de audio solamente hay tres está el mp3 el flac o flac también está para audio de cd y más abajo hay unos formatos de vídeo pero que están inclinados para móviles mire usted puede ver que hay para ipod está para android en una calidad alta media o baja en la parte superior pues ya encuentra otros perfiles está h 264 h 265 está este mpg 2 y bueno otros que va a poder encontrar en este caso pues voy a hacer el proceso para mp3 para que usted lo vea solamente lo seleccionó y lo único que tengo que hacer es darle clic donde dice explorar que es donde voy a guardar el archivo como proceso final entonces voy a irme al escritorio y aquí tienen que tener algo en cuenta si a usted le aparece la extensión del archivo borre lo si tiene que borrar y solamente deje el nombre del archivo que usted va a convertir en la parte inferior se solamente valide de que realmente esté la extensión del archivo que usted quiere dejar es decir en este caso pues va a ser mp3 entonces siendo así lo único que tengo que hacer es darle guardar y por último le damos iniciar el proceso lo va a poder validar aquí en la parte inferior del blc cuando llegue ya al final pues quiere indicar de que ya el proceso o conversión se ha realizado satisfactoriamente no aparece ningún mensaje dentro del blc ahora vamos a hacer pues el proceso avanzado para que usted lo conozca pero igual quiero comprobarles de que el archivo se escucha bien y de que realmente pues es mp3 para minimizar el blc vale clic derecho vale propiedades y mire que aparece en extensión mp3 si le doy doble clic va a subir el volumen y va a caerme en silencio para que usted lo escuche bueno ahí está todo lo que tiene que ver con mp3 ahora vamos con el modo avanzado y convertimos también un vídeo para que vean el proceso que también es sencillo solamente que se manejan más opciones bueno aquí estamos nuevamente en el blc vamos a medio vamos repasando de una vez luego vamos donde dice convertir el archivo pues vamos a dejarlo ahí es el mismo luego vamos donde dice convertir y guardar y aquí ven lo interesante usted se va a poder crear un perfil fuera de los que ya están por defecto en el blc como lo puede crear se va a este botoncito o este icono que incluso dice crear un nuevo perfil le das un clic aquí y vas a encontrar también otros formatos mira está el mpg también está el raw está el wap está el fblb y está el labi cada vez que tú seleccionas uno pues vas a poder validar que quien dice funcionalidades vas a poder tener en cuenta que dependiendo del formato de vídeo que incluye o sea tú puedes por ejemplo en este mkb incluir vídeo audio menú subtítulos emitible capítulos emitible realmente no sé qué es pero pues le doy la tarea para investigar igualmente lo que estamos viendo pues es cómo convertir el vídeo a otro formato bueno entonces vamos a dejar este de mkb que lo que tenemos que tener en cuenta pues como eso es un modo avanzado nos permite añadir mejoras o cambios dentro de ese nuevo vídeo que vamos a tener entonces aquí arriba hay unas pestañitas el primero dice codec de vídeo entonces presta atención para que esto funcione tienes que darle un clic donde dice vídeo y aquí ya hay unos parámetros que usted puede cambiar por ejemplo en el codec tú puedes elegir el h263 h264 si quieres una resolución también lo puedes cambiar mira aquí hay distintas escalas y no lo dejas en automático también hay unos filtros que tú puedes incluir dentro de ese vídeo entonces todo esto lo que tiene que ver con la parte avanzada lo mismo va a suceder con el codec de audio tú seleccionas donde dice audio ya sabes que tienes que seleccionar si no no va a funcionar y aquí está el codec que tú vas a elegir para ese nuevo vídeo si quieres dejarlo en mp3 pues seleccionas mp3 y así mismo pues aparecen unas opciones en la parte inferior donde si quieres dejar la tasa de bits a 128 o 192 o 256 solamente pues es modificar ya esto es de tu manejo también maneja unos filtros también está el área de subtítulos que funciona totalmente igual que las demás pestañas no tienes que habilitarlo ahora presta atención pues podríamos dejarlo así digamos que voy a dejarlo así tal cual como está pero en caso de que yo quisiera por ejemplo de hacer la conversión digamos que solo sea a mkb pero no quiero cambiar ni el codec de vídeo ni el codec de audio entonces que tienes que hacer le das clic en la otra casillita donde dice mantener pista de vídeo original digamos que si quieres no quieres hacer cambios ni en vídeo ni en audio que quede tal cual como está de origen solamente quedas a cambiar el formato correcto ahora si usted se ha hecho la pregunta que pasa si usted está en este modo avanzado y no selecciona estas casillitas pues precisamente va a haber un error no vas a poder escucharlo ejecutas el vídeo pero lo vas a escuchar sin audio y prácticamente lo que está haciendo es cambiar como la extensión y no más entonces si te recomiendo que si lo vas a hacer por el método avanzado siempre habilites estas casillitas para que te funcione correctamente esto que les estoy diciendo pues es hasta hoy a la fecha porque ustedes saben que estos programas pueden tener mejoras o cambios correcto entonces vamos a dejarlo así vamos a darle el nombre al perfil ya se me iba a pasar voy a colocarle mkb voy a darle crear y luego aquí en el perfil ya me debería aparecer vamos a buscarlo hasta aquí en la parte final entonces ya quedó como mkb y el proceso para guardar es el mismo mire que nuevamente me aparece un punto mp4 voy a borrarlo y valido de que el tipo esté realmente mkb entonces voy a darle guardar voy a darle iniciar y pues aquí el proceso pues ha sido bastante rápido vamos a darle clic derecho vale propiedades y mira que está en mkb vamos a reproducirlo que se escuche bien que cargue bien el vídeo en los procesadores intel bueno aquí podemos validar de que si es el proceso correctamente de que se escuchó y de que se vio bien bueno algo más que me parece importante que usted sepa es que usted en algún momento puede modificar alguna de estas perfiles que están por defecto si usted le da clic aquí en esta llavecita pues mire que va a poder modificar este perfil pero yo le sugiero que no lo modifique si usted quisiera también eliminar algún perfil lo que tiene que hacer es seleccionarlo y aquí está el botón de eliminar y mire que se ha eliminado y solamente quedan estos por defecto bueno mi gente les habló Francis Gaviria espero que les haya gustado este vídeo es bastante práctico cualquier duda o comentario lo pueden dejar en la parte inferior de este vídeo recuerden activar la campanita para que YouTube se encargue de notificarte cada vez que suba un vídeo y no te pierdas ningún tutorial o incluso alguna información que tal vez te interese entonces bueno no siendo nada más les deseo un feliz día una feliz tarde o una feliz noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!